Me estoy en candela, no me metes nada No te pongas que meta A ver, lo que hay que hacer mis amigos por este canal Oye, hermano Oye, hermano ¿No te llamo Juan Carlos? Sí, mi nombre es Juan Carlos Él era antes y yo, hace el fin de 7 de noviembre también La entrevista es para ustedes Es difícil Qué vuelta, mi gente Bienvenidos a mi canal de YouTube Que es también tu canal Si no me conoces, mi nombre es Juan Carlos Pero mis amigos me dicen Juanca Y esto es, vámonos con Juanca Nada, mi gente Su amigo Juanca se levantó y romántico Claro, si estamos en los primeros días de febrero Y lo único que se habla es del día del amor Del día de San Valentín Del regalo Miren ustedes dónde estoy hoy En el malecón habanero ¿Quién no ha venido alguna vez a romanciar aquí? Por eso es que quiero dedicarle el video hoy A este tema ¿Cómo somos en la actualidad los cubanos ante el amor? ¿Se habrá acabado el querer en Cuba? ¿Tú consideras que los cubanos seamos personas románticas? Claro, todo el tiempo ¿Por qué? Porque es así, ya te digo Amor a la patria Al amor a su bandera Para nada Claro ¿Por qué? Porque no, que eso no se pierde Antes de que estemos pasando lo que estemos pasando Eso sigue Se mantiene ¿Seguro? ¿Por qué? Porque sí Porque el romanticismo es parte del cubano Bueno No ¿Por qué? Porque estamos pasando mucho trabajo a la lugar ¿Qué relación entonces hay entre el trabajo que estamos pasando y el amor? Sí, 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 sí tiene que ver Porque sin dinero No, no, no se puede Sin dinero no se puede ¿Sin dinero no se puede ser romántico? No ¿Qué voy a hacer sin dinero? Siendo romántico con una mujer Y cuando una mujer me diga a mí Mira, quiero tomarme una cervecita Quiero tomarme un refresquito Coño, no tengo ni un centavo Sí, pero te veo nerviosa Yo no te pregunte Estoy hablando del amor de pareja ¿Ya? En algunas ocasiones sí Porque ¿A qué tú crees que se deba esto? Producto a la inexperiencia Producto a la educación de los padres ¿Me la vino? Habla ser ¿No crees que con el paso de los años se ha perdido el romanticismo entre las parejas? Para nada ¿Por qué? Hay su porciento Que son, ya tú sabes, unos ignorantes Pero bueno Por lo menos el 90% de los cubanos somos románticos ¿Tú te consideras una mujer romántica? Claro ¿Cómo te gusta que te enamoren? No sé, una cosa linda, una cosa sexy ¿No me vas a sacar la parte de abajo? No, la parte de abajo No, casi nada, ya va a ser tercera No ¿Por qué? En su mayoría no Pero sí existen románticos Si existen personas románticas Sí, pero en su mayoría ya no ¿Y creen ustedes que sean que las mujeres no desean un hombre romántico? No, eso es mentira Las mujeres sí desean un hombre romántico Por supuesto Claro ¿Por qué? Que tengan otros intereses afines Es decir, que necesiten otras cosas pero también quieren un hombre romántico ¿Qué crees tú que se fijan más las personas a la hora de enamorarse? ¿En el aspecto físico o en los valores morales? Bueno, de eso está en dependencia Porque hay personas que tienen morales pero no son higiénicas pero entonces tienen que llevar las dos cosas Eso está en dependencia Las características físicas no tienen nada que ver En los físicos no tienen nada que ver Hay personas que son feas pero son agradables Son románticas, son amorosas Así como yo En el aspecto físico y en el bolsillo Y en el bolsillo Y no en los valores morales No, ya eso ya se ha perdido ¿Pero crees que se haya perdido en su totalidad? No, no No, no se ha perdido en su totalidad pero se ha perdido Lo bello Está por dentro Para mí El aspecto físico ¿El aspecto físico es lo fundamental? Es lo que ellos se fijan mayormente ¿Y tú en qué te fijas primero? En los sentimientos En los sentimientos No, eso abarca todo Abarca el sentimiento que ella tenga Su comportamiento Su forma de actuar De ser, de tratar Eso lo abarca todo ¿Ve? A ver Nada, pero esto va a ver Bueno, dime tú A ver Dale, venga ¿Quién crees tú que debe enamorar a quien? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Bueno, eso está ya difícil ¿Por qué? Porque la mujer es la que va directo para arriba del hombre ahora Ahora es la mujer la que va directo La mujer es la que va para arriba del hombre ¿Ya? No, no, todavía Todavía A ver No, todavía Hoy se utiliza mucho con el tema del internet Las redes sociales ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un amor real o un amor por internet? No, un amor real Cero amor virtual ¿Y crees que las personas se puedan enamorar por internet? Yo creo que no Pero bueno Dicen que se Dicen yo De lejos nada fluye Nada Es más rico tocar Es más sano Mejor ¿Entendés? Eso es cosa de... No sé Para mí no ¿Cómo te gustaría que te enamoraran a ti? Mmm Dándome cariñito Siempre lo demás hace falta ahí Cuando yo te pregunto a ti Tú me respondes Dicen lo de ella Ahora para ti Un regalo lindo Para este 14 de febrero ¿Cuál sería? Una rosa Una rosa Ropa Ropa Una cosa linda Una cosa sexy Pero para ti ¿Qué cosa es una cosa linda? Una cosa sexy A ver Yo no quiero que me metan una pedrada Y me digan No mira Estoy enamorada de ti O me quieren meter dentro de una De un pasillo Y violarme Para nada Una cosa linda Una casa suave Un beso A mí como un ramo de flores Me matan ¿Verdad? ¿Verdad? Te digo la verdad Sí Es que no tengo novio entonces El que aparezca Que me recargue Una recarga Una recarga Escuchame Tú no te vas a hacer un regalo A ti ¿Cuál sería para ti Un buen regalo Este 14 de febrero? No sé Entonces Para ti ¿Cuál sería un buen regalo Este 14 de febrero? No, mío De aquí te salió Pero no te pongas Ahora Una recarga De internación A veces Han visto ustedes Familia Las opiniones De nuestra gente Pero no cabe duda Que el cubano Es un ser humano Con sentimiento Mi gente linda Desde que nacimos Sentimos amor Por nuestros padres La familia Cuando nos juntamos Con los amigos Y somos felices Sentimos amor Cuando vemos Cuando vemos a alguien Que nos gusta Y se nos para la respiración Y nos da una cosita Así por dentro Estamos gozando el amor No permitamos No permitamos que nada Ni nadie Nos arrebate Este sentimiento Tan duro Que es nuestro Este 14 de febrero Le diremos A todas las personas Que queremos Cuán importantes Son para nosotros Pero no esperemos Solamente este día Digámosle Todos los días Todos los días A mami A papi A nuestros amigos A nuestra novia A nuestra pareja A nuestros amigos Cuánto le queremos Cubano nunca ha dejado De ser romántico Porque si el cubano Deja de ser romántico Imagina eso ¿Qué va a ser cubano? Porque si No es romántico el cubano Entonces Aquí no hubiera amor Entonces Yo me entiendo No hubiera amor ¡Gracias!